Oración a San Miguel Arcángel. Decimos, Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Señor, cúbrame con tu sangre preciosa a mí y a mi familia por siempre. Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osan en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osan en el cielo. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndeme, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y ante el maligno enemigo hazme invisible. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. Si quieren conocer más sobre los santos ángeles, en la parte de abajo les dejo todos los datos de la obra de los santos ángeles. Dios los bendiga.